Buenas noches 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 Y esto son cosas que se han ido investigando con especialistas y son elementos que nosotros tenemos que traer a colación cuando hacemos no solamente los análisis, sino las decisiones que tomamos en Venezuela para ver cuáles son las rutas que decidimos apoyar, empujar. En mi caso particular, desde la Comisión de Política Exterior, lo que estamos es tratando de hacer coaliciones con diferentes parlamentos en el mundo, estamos tratando de hacer, compartir información, solicitar información a los países, a diferentes países en el mundo, porque entendemos que efectivamente al ser Venezuela un hub logístico para el crimen internacional y el crimen transnacional, es un concepto que se llama el concepto de convergencia, donde el crimen transnacional converge con el elemento de terrorismo. Entonces, nosotros hemos tratado de solicitar a través de comunicados, a través de cartas oficiales, quiero decir, en los parlamentos, esta información para lograr tener un panorama mucho más amplio de lo que es el desafío al que nosotros nos estamos enfrentando. Hay algo determinante acá, y es que ya Estados Unidos, antes no lo hacía con esa determinación, pero ya Estados Unidos se refiere al régimen de Maduro como una amenaza para Estados Unidos. Y esto ya cambia el tema de las estrategias o de las tácticas, porque cada vez que Estados Unidos ve amenazada su seguridad o la de los suyos, la actuación uno siente que es mucho más contundente. Esa fue la razón, incluso para ejecutar, sacar del camino a Soleimani, porque él representaba una amenaza o podía implicar la muerte de más estadounidenses en el futuro. Vinculando estas dos conclusiones a las que llega este país, viendo cómo el propio Donald Trump dice que van a ser más agresivos, más severos, que están en plena planificación de esas nuevas opciones, ¿hacia dónde cree que se conduzca el tema de la reacción o lo que vamos a ver? Nos decía Mauricio Clavercarón en la Casa Blanca, es que a Donald Trump, al presidente Donald Trump, le gusta el factor sorpresa. ¿Para qué debemos estar preparados? Si es que eso se puede decir, o si no se puede decir, no me lo diga. Pero, ¿qué le podemos decir a los venezolanos sobre lo que se está haciendo y justamente no se dice? Nosotros tenemos una situación muy complicada y que hay que atenderlo con la mayor seriedad. Efectivamente, cuando son temas de seguridad de Estado, obviamente esto implica un nivel de discreción y de prudencia suprema, Carlos. Nosotros estamos haciendo todo lo que podemos hacer y todo lo que está en nuestras manos hacer, lo estamos haciendo. El presidente Guaidó está convocando a movilizarnos una vez más, un pueblo movilizado, un pueblo activo y un pueblo activo que reclama su derecho y exige un cambio. Es lo que nosotros debemos potenciar y también se está haciendo el trabajo en política exterior. Estamos buscando la manera de articular, como lo dijo David Molansky, articular a la diáspora, brindando soluciones, hemos hablado, soluciones tecnológicas, que hemos ido trabajando, hemos compartido información. Y eso es lo que nosotros podemos hacer como venezolanos, estar juntos, estar unidos, estar enfocados y estar determinados en luchar con nuestra libertad. Ahora, lo que hacen nuestros aliados, y específicamente tú lo has dicho efectivamente muy bien, el ataque que se ha tenido a Estados Unidos sistemáticamente, al menos que yo he planteado, ha sido, por ejemplo, un ataque a su sistema, en todo caso, el sistema no solamente democrático, sino al sistema financiero, por ejemplo. Cuando se usa la moneda del dólar para convertir al mercado financiero, cuando se usó la capacidad que tiene el Estado venezolano de endeudarse para impactar los mercados financieros internacionales y sobre todo el mercado financiero norteamericano, para lavar dinero de la corrupción y de la droga y de los violadores de derechos humanos, pues eso efectivamente impacta en la seguridad de Estados Unidos. Diputado, me quedan dos minutos o uno y medio, pero yo, si le planteo esto no es para que me cuente un secreto de seguridad, ni mucho menos, ni una táctica o estrategia, pero sí hay algo que hay que tener presente, los venezolanos cuando nada se anuncia creen que no está pasando. Entonces es muy importante dar una respuesta a eso, que aunque quizás no vaya a ruedas de prensa diciendo exactamente todo lo que se discute en una sala situacional, no significa que ustedes, el gobierno interino o los aliados, estén cruzados de brazos sin hacer nada para lograr el objetivo grande que es liberar a Venezuela, ¿no? Mire, nosotros, hay quienes hemos estado, y como está la mayoría de Venezuela, bajo una situación de sometimiento, una situación de ataque a nuestra vida, a nuestra integridad, a nuestro modo de vida y a nuestras expectativas, de progreso, de felicidad, a nuestra tranquilidad como venezolanos. Los que tenemos vocación de servicio y que tenemos en esto ya 20 años, suena un poco largo y la gente que dirá, bueno, estos diputados son jóvenes, pero la verdad es que hay quienes tenemos 20 años, un poquito más, en esto nosotros no vamos a claudicar, nunca nos vamos a cruzar de brazos, no solamente para salir de Maduro y los secuaces que hoy en día tienen secuestrados a Venezuela, sino es para la transformación del país. Nosotros, el problema no es Maduro, como el problema no era Chávez, el problema es el sistema que ellos están tratando de imponer por 20 años, las redes transnacionales que se generaron, que tiene un elemento crucial y fundamental, que es el crimen, todo lo que ellos hacen es en función del crimen y lo que quieren es que la población de Venezuela o se vayan o nos convirtamos en cómplices y eso nosotros no lo podemos permitir y no lo vamos a permitir. Nunca nos vamos a quedar de manos cruzadas, Carla, todos estamos poniendo un granito de arena, todos estamos poniendo un granito de arena y haciendo todo lo que podemos en la medida de nuestras capacidades y estamos dando todo para la liberación de Venezuela y fundamentalmente para la transformación el día de mañana. Muchísimas gracias diputado Armando Armas, diputado de la Asamblea Nacional con nosotros también esta noche. Al regreso de la pausa les voy a colocar impresiones tanto de la vicegobernadora del estado de la Florida sobre el coronavirus porque vivimos en este estado y también del senador Marco Rubio nos dio algunas respuestas sobre el tema Venezuela y cuál es la expectativa que él tiene en lo que pueda venir en el futuro de parte de la Casa Blanca. Regresamos con eso y con más. Buenas noches.